Música ¿Vos volcaste? ¿Eh? ¿Vos volcaste? Pero esta vez no, esta vez no. Tranquilo. No, voy a buscar la grúa. ¿Qué pasa? ¿Sabes que no puedo llevar así ahí? Para no ir a buscar la grúa. ¿Puede ser? Capo, ahí mirá, cortando ahí para llevar a la gente ahí. ¿Qué pasó? Lo puedo llevar ahí a casa, nomás para no ir a buscar la grúa. Acá no, nomás. ¿Qué pasó, Dante? Volcó así, iba... Pero esta... ¿Para una cuneta, viste? Parará. ¿Tu auto?